Hijos del Cale Celestial, hijos de nuestra Santa Iglesia, fieles cristianos de verdad. Como siempre San Cayetano nos trae una esperanza renovada de la confianza que ponemos en la providencia de Dios a través de su intercesión. Y hoy que sabemos que tanta gente sufre pena por la falta de trabajo y a veces la falta de lo indispensable para vivir. Es el momento de pedir mucho a Dios que nos dé un corazón generoso a los argentinos y sobre todo a aquellos que pueden crear fuentes de trabajo, ofrecerla a los demás, que lo hagan, que no especulen. Bueno, yo les deseo que no bajen los brazos, que busquemos, que ingeniemos, que pongamos todas las capacidades que tenemos para hacer cosas, para inventar cosas y para que aquellos que puedan sentirse más tocados en su corazón les den una mano. Sí, a nosotros como cristianos nos compromete la oración, ¿no? Por eso estamos en estos días previos y mañana haciendo lo que podemos hacer con esas armas que Dios nos dejó, que es la oración, para pedirle a Dios que todo salga bien y que más allá de esta discusión o este debate que se dio, salgamos todos fortalecidos en la defensa de la vida y en el cuidado de las dos vidas, ¿no? Tratando de hacer todo lo posible por situaciones de las mujeres que comprendemos que muchas veces están sometidas a muchas presiones y a muchas dificultades. Lo primero principal debemos aceptar como somos valpaleños y tenemos a nuestros patronos los cuales respetamos y siempre les pedimos muchas cosas. Y la gente se está congregando como siempre, respondiendo a la fe cristiana y estamos presentes. Más en estas épocas de crisis pedirle trabajo y una subsistencia digna como para poder salir adelante. La convocatoria por lo que se ha visto y ha visto vos es impresionante y como todos los años y Dios quiera por voluntad de él que siga haciendo lo mismo. Obviamente esa es la voluntad y la fe que tenemos todos para salir adelante. El que deja caer los brazos es porque se rindió y es lo que menos tenemos que hacer. Hay que enfrentar las vicisitudes que tenemos para poder salir adelante, no solamente por nosotros, sino por la mochila que tenemos en la espalda, ya sea hijo, familia, lo que sea. Y tenemos que seguir peleando. No podemos dejarnos vencer por la incertidumbre y lo que está pasando actualmente en todo lado, en todo el país. Muy especial y bueno, muchas bendiciones hay por todos lados, hay muchas bendiciones, mucha energía. Gracias de que tenemos trabajo, podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo el pan de cada día. Nosotros con mi familia que nos dedicamos a hacer el pan y bueno, tenemos nuestro lugar donde venderlo. Bueno, hoy vinimos a ofrecer el pan para toda la comunidad. Yo le digo más a la gente, hay emprendimiento, hay forma de salir adelante. Yo con mi puesto, vendiendo pan, ya llevo cinco años. Y gracias al tatista vamos saliendo, gracias al señor vamos saliendo. Y le doy gracias, de todas formas le doy gracias. Y bueno, esto es una forma más también de darle gracias a San Cayetano por la fuerza que nos da todos los días para hacer el pan, para poder mantenerlo a mi familia. No hay que bajar los brazos, siempre adelante. Por demás que temo, no hay que seguir, no hay que bajar los brazos. Es algo fácil y sencillo, darle gracias al señor todos los días y levantarse y hacer las cosas. Y bueno, mirá, fue realmente multitudinaria la convocatoria de fe. Y sobre todo, bueno, estamos también a víspera de la vigilia, salvemos las dos vidas. Así que se va a realizar en la Plaza del Grano el día de mañana. A partir de las 19, se convoca también a todos los que quieran participar de la vigilia, que va a ser toda la noche. Toda la noche va a ser la vigilia hasta después de la votación. Así es, y hay que salvar las dos vidas. Un embrión, ya una vez que está gestado en el vientre de una madre, ya tiene vida. Y así es que hay que salvarle esa vida. Hay un dicho que dice, ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará. Y los discípulos son los santos. Entonces, tenemos que tener fe, poner de nuestro empeño, y saber hacer bien las cosas, y saber trabajar. Entonces, vamos a conseguir trabajo de donde no haya, porque para Dios no hay nada imposible. Y hay que ser bien persuasivo, hay que ser constante, no decaer, y ir a buscar el trabajo. Hay muchos que quieren trabajar, tienen un oficio, pero no salen a buscarlo, entonces no van a conseguir nada. No van a esperar que el patrón venga y adivine que allá en aquella casa hay un técnico, un albañil. Entonces, tenemos que ser nosotros, constantes, persistentes, y buscarlo al trabajo. Es la única forma. La falta de trabajo siempre es una situación bastante difícil, complicada. Bueno, queda solamente la esperanza, la fuerza de espíritu, tener fe y después, bueno, por supuesto, buscar de distintas formas de conseguir ese trabajo, de formas dignas que deben ser, ¿no es cierto?, de conseguir el trabajo que hace que, bueno, se pueda mantener la familia, pueda vivir la familia a través de ese trabajo, criar los hijos, hacerlos estudiar. En síntesis, no es cierto, tener una vida digna. Así que, ellos solamente tener fe y esperanza, y por supuesto prepararse, buscar distintas formas para conseguir ese trabajo digno. Una fiesta muy emotiva, una fiesta llena de devoción, de fe, y que la verdad que hay que vivirla, hay que estar acá para sentir lo que es especial. Sin duda que nos visitan muchos vecinos de diferentes ciudades, así que para mí una alegría recibirlos acá en Palpalá, y ojalá que nos sigan acompañando todos los años. La fiesta va creciendo año tras año, como decía el padre Ian, no trabajamos solamente en la misa central, sino también en hacer que sea mayor devoción, y que sea una fiesta en la ciudad. Entonces tuvimos maratón, tuvimos visitas guiadas, tuvimos concientización ecológica, la novena, así que hubo mucho trabajo. Así que ahí viene el santo.